¿Qué está pasando con Gears of War 4? Esa es la pregunta que muchas personas nos hacemos desde el viernes 20 de octubre de 2017 en el que The Coalition había informado que tendríamos la actualización final para los últimos mapas multijugador de Gears of War 4. Sucede que todos nos quedamos con el hype de que la actualización tuviera uno de los mapas más pedidos desde los inicios de Gears of War 4, así es, Río. El mapa que todos supusimos que nos entregarían junto con la última actualización de octubre desde que se lanzó el tráiler de Scorch y de fondo teníamos cierto parecido con este mapa, cosa que no pasó, es más, ni siquiera salió la actualización ese día, al contrario, lo único que tuvimos fue el tráiler de los mapas que quizás es de los más hateados que han hecho los encargados del juego. A día de hoy, luego de aproximadamente 20 horas de su salida, el tráiler lleva más de 15,000 visualizaciones y más de 600 likes, pero también lleva casi 2,000 dislikes. ¿Esto por qué? Resulta ser que en el tráiler se nos mostró el mapa de depósito de combustible, cosa que a muchos no les desagradó y yo me incluyo en esas personas. El problema fue que lejos de preocuparse por cerrar con broche de oro el primer año de Gears of War 4, decidieron mandar a la fregada toda la esperanza que aún le quedaba a la comunidad de Gears of War 4 en que The Coalition sacara algo bueno por fin, como los grandes aciertos que han tenido como Scorch o el guardia del palacio, pero no. Una vez más, nos hemos sentido engañados a causa de que nos traen un nuevo mapa reciclado que ya estaba de origen en el juego y en esta ocasión nos agarran por sorpresa con el mapa menos imaginado de repollar que es ascensor en una versión con luz y fuera de las profundidades. Ahora parece que es plataforma de Pemex y si nos hubieran dado ese nombre en el mapa chance y nos hubiéramos quejado menos, pero ahora nuestra emoción por este juego se ha visto frustrada. Lo que más coraje da de todo esto es que no tuvieron un mes para hacer esta actualización, sino que tuvieron dos pinches mesesotes y nos entregaron quizás una de las peores actualizaciones que hemos tenido hasta el día de hoy, porque será con la que nos llevaremos el peor sabor de boca de Gears of War 4, ya que es la última. Ya no tenemos mucho que hacer y el hecho de que metan el DLC de campaña que tanto se ha especulado resulta hasta absurdo creer que lo sacarán. Luego de esto nos dan la triste noticia de que Jack Filling, la guaperrima trabajadora de los eSports que casi nadie conoce su cara, abandona la franquicia con un gran pesar luego de un tuit en el que compartía un update de la página de Gears of War Community en el que nos hablan de los motivos por los cuales se va de The Coalition tal como pasó con Adam Fletcher. Si quieres leer esta información el link está aquí abajo en la descripción. A este paso podemos empezar a pensar que en realidad las decisiones se están tomando con las patas y a muchos de los trabajadores que en realidad han puesto de sí mismos en estos juegos ya no les quedan ganas de seguir alimentando a este monstruo llamado Gears of War 4 y el futuro de la franquicia. A este paso ya no creo que nos tome por sorpresa si mi padrino papi Rod Ferguson abandona la franquicia. Pero como siempre la última palabra la tienen todos ustedes así que me gustaría leer tu opinión en los comentarios acerca de estos temas. Ya ni se diga de todo el pedo que fue todo el tema del Season Pass porque a lo largo de un año el beneficio de ser poseedor del Season Pass era igual a tirar tu dinero a la basura y ahora con esta última actualización dicen que se va la lista del desarrollador que sacan cada actualización durante una semana en la que se podía obtener doble experiencia y 20% más de créditos y ahora llega un nuevo, entre comillas, nuevo beneficio para los que tienen el Season Pass con el que ahora pueden jugar una lista especial para ellos y en la que tendrán los mismos beneficios que en la lista del desarrollador con la diferencia de que ahora esta lista será permanente lo cual lo veo innecesario a menos que continúen sacando nuevos personajes mes tras mes cosa que es muy cuestionable y muchos han pensado que lo que va a pasar ahora con los personajes es que van a sacar puro personaje Black Steel aunque la esperanza sigue alta con que sigan sacando personajes que faltan de entregas anteriores de Gears of War lo cual sería muy bueno para mantener viva a la comunidad del multijugador ahora la pregunta que se quedará marcada durante los próximos días es ¿ahora qué pasará con Gears of War 4? probablemente no se den cuenta la mayoría de las personas pero ahora, luego de octubre, probablemente Gears of War 4 empiece a morir y perderá el interés de parte de muchos usuarios de la comunidad las vistas de los creadores de contenido seguramente bajarán ya que no hay material fresco de interés actualizado que la gente quiera ver muchos dejarán de subir Gears of War a sus canales con la constancia que lo han venido haciendo hasta ahora poco a poco el juego dejará de tener el mismo público que tuvo antes pegado a la pantalla jugando horas y horas a causa de que ya no hay un motivo real por el cual jugar lo único que podría levantar a la franquicia de este tipo de situaciones sería que siguieran sacando personajes nuevos cada mes con tal de que la gente siga jugando por créditos para jugar o sacar un DLC de campaña pero para cuando eso pase probablemente ya sea muy tarde yo soy de corazón que este juego no muera pero tenemos que ser realistas cada vez está más de la chingada este juego y se ha convertido en un Gears of War 3 full remasterizado espero que este video te haya gustado si fue así no olvides regalarme una manita arriba y compartirlo con todos tus amigos sígueme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter y Twitch y suscríbete para más contenido de tus videojuegos favoritos si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones y si este video te gustó te veo en el siguiente cuídense mucho y bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!